No pasa No, tío Pero qué asco La remontaba ahí, la remontaba en ese bus Qué asco, sniper de mierda Asqueroso, tío Solo hay sniper Cinco minutos más tarde No el jockey de mierda Qué asco, otro sniper Es el de antes, tío No puedo hacer nada, tío Solo así saben ganar, tío Todo el mundo haciendo snipe Unos momentos después Yo caí Vale Ahora me he cambiado de mazo, gilipollas Ahora sí que no te lo esperas Ahora sí Vamos Dale Estoy ciego Ahora qué Ahora qué Sniper Rata de mierda Puta